¡Suscríbete al canal! Acá tenemos la oportunidad de tener seis suricatos, son unos animalitos muy curiosos en los cuales nos divertimos nosotros con el hecho de estar trabajando acá con ellos. Se pueden dar cuenta, ellos acá tienen sus madrigueras, hacen diferentes túneles ellos, donde pueden llegar hacia el mismo lugar que son las cuevas. Su dieta es rica en nutrientes, además pueden comer escorpiones, porque son inmunes al veneno y buscan comida cada cierto tiempo, porque su cuerpo no tiene la capacidad de almacenar grasa. Su alimento es de grillos, se puede decir raíces de algunos árboles, pero acá nosotros las alimentamos de concentrado, de pollo, de verdura. Es una especie con una visión tipo binocular y que posee 36 dientes, además son territoriales y atacan a su rival. Se le puede denominar como gato de roca, porque hay una de ellas que se sube a las rocas, entonces ellas pueden desde ahí vigilar para que un depredador no venga y las tome, porque hay por ejemplo los gavilanes, se puede decir que son los depredadores de ellas. Estos viven en grupos y cada uno tiene un rol particular, el más destacado es el cintinela, quien alerta a los demás cuando hay peligro. Existe un matriarcado dentro de ellas donde una hembra es la que manda, es un grupo de animalitos que trabajan juntos, entonces cuando existe alguna cría, pues ciertamente alguien se queda cuidándolas y las demás salen a buscar comida, que es lo que ellos hacen en grupo, entonces viven como una familia, se puede decir. Si alguien de ellas desobedeciera al grupo, pues ciertamente ellos la echan fuera, la sacan del grupo, es una característica de ellas de que no puede desobedecer nadie porque la pueden sacar del grupo, entonces todos tienen que ser obedientes hacia la hembra, se puede decir que es la jefa del grupo. ¡Gracias!